¿Qué es el amigo del amigo del amigo? Pues es un buen chico y un hombre cargado de buena intención y por eso hace unos días se decidió hacer una visita al penal de Estremera para hablar con Raúl Romeva, que habían sido muy amigos cuando Romeva parecía que era de izquierdas y tal, y Apuestos cruzó cuatro palabras con el Beato Junqueras, ¿no? Entonces parece que hubo un gran momento en la conversación con Romeva en la que su viejo amigo le dijo, pero ¿cómo fuisteis capaces de montar aquel filio que sabíais que no iba a ninguna parte? Y la respuesta de Romeva parece que fue estupenda, fue, nos adelantamos, luego nos dimos cuenta de que con el cuarenta y pico a favor aquello no se podía hacer, pero mira, chico, nos vinimos arriba, ¿qué se le va a hacer? Dice, y esto te lo cuento a ti, pero nunca lo diré en voz alta, porque como esto lo reconozcamos en voz alta, nos estarán esperando a la salida del penal para lincharnos. Bien, bonitas declaraciones. Acto seguido, el político jubilado, ya que está allí, pues va a darle un poco de conversación a Junqueras, y aquí se produce el siguiente gran momento en el que el visitante le pregunta a Junqueras, oye, ¿y a ti qué te parece? ¿Cómo está Puigdemont? ¿Qué crees que le pasa? Momento en el que Junqueras, sabiendo que la conversación está siendo grabada, que las grabadoras las carga el diablo, caen en un silencio sepulcral y responde a la pregunta llevándose el índice a la sien y moviéndolo así, en un gesto universal, que creo que todos sabemos lo que significa. En fin, creo que esta pequeña historia va muy bien para ilustrar en qué manos estuvimos cuando se declaró a República Catavana de los ocho segundos, no es que ahora estemos en manos mucho mejores, más bien al contrario, pero permite sacar bonitas conclusiones sobre todo el disparate de hace unos meses. Conclusiones que cada uno saque las suyas.